Música Ven a ser un lado, oh Señor Llena hoy mi vida, oh Señor He titulado este tema Comparte, pues tu tiempo llegó Comparte, pues tu tiempo llegó Voy a tratar de ser breve Y a todos aquellos que nos escuchan Y que nos ven a través de este medio Queremos decir que la palabra de Dios Toca, cambia, transforma, restaura, sana, salva Porque el Espíritu de Dios camina en la palabra Porque Jesús es la palabra Israel era atacado por los idios en esta ocasión Israel, producto de su pecado Dios permite que sean invadidos, arropados Y Dios habló a un profeta llamado Eliseo Que en 24 horas la condición de Israel sería cambiada Un fiel servidor de este rey Ocurre algo bien importante Se burda de la palabra que Dios le da al profeta Al que le da a Dios un mensaje Y donde se ríe de lo que el profeta declara Me llama mucho la atención Que no disfrutó de la palabra que el profeta dijo Pero que tuvo fiel cumplimiento Me llama la atención Que este hombre recibe una palabra Como usted y yo hoy en esta mañana Escucha la palabra de Dios y se ríe y se burla Como muchos de ustedes Como muchos de nosotros un día Se pudo burlar de un cristiano Se pudo burlar de un hombre humilde De una mujer humilde Creyendo Que sus palabras son insignificantes Quizás por su condición económica Social No sabemos cual sea la condición De aquel en el cual usted y yo un día Nos reíamos Y sacábamos fiesta De una palabra decretada De la boca de Dios A través de un profeta Aquí había en esta ocasión Leprosos Cuatro exactamente Y estaban fuera de la ciudad Ni siquiera estaban dentro de la ciudad De Jerusalén Sino que estaban fuera de esta ciudad Pero en los leprosos Había sobre ellos una ley Según Levítico 13.46 Los que están llevando nota Había un decreto Sobre los leprosos Y estos hombres estaban fuera de la ciudad Fuera de los muros de Jerusalén Estaban sentados en la puerta Pero detrás de los muros Estaba la ciudad A la distancia De manera que la palabra que había Sobre la ciudad No llegaba a los muros Estos hombres estaban sentados Acostados a los muros de Jerusalén Y me llama la atención Que no escucharon el mensaje Decretado por el profeta Llamado Eliseo Pero el problema Llega al que escucha La palabra Y no hace nada De eso vengo a hablar en esta mañana Del que escucha la palabra de Dios Y no se mueve Y del que no escucha la palabra de Dios Y se activa Y vengo a darte en esta mañana Un mensaje Que va a romper esquemas en tu vida Encontramos que estos muchachos Escucharon Simplemente fue otro ruido El ruido De que estaban execrados El ruido de que estaban excluidos El ruido de que estaban afuera El ruido de que ellos No tenían oportunidad Ellos no escuchaban Lo que estaba ocurriendo Dentro de la ciudad Porque a ellos No les llegaba el mensaje Porque eran llamados inmundos Y el mensaje era imposible Que llegara a ellos Pero que cosa Cuando el que escucha el mensaje No cree Que terrible No acepta Rechaza Se burla o se ríe De los decretos de Dios Hoy por hoy ocurre eso Llaman a los evangélicos locos Se ríen Se burlan de nosotros Pero no importa El mensaje Se sigue dictando El decreto Se sigue proclamando No importa que se ríen No importa que del otro lado No atiendan El mensaje Está decretado Encontramos Que esta gente Se podría reír Del mensaje Aquel príncipe Del rey En el cual Este rey Confiaba Y este príncipe Dice que descansaba Sobre este príncipe Y ocurre Que estos leprosos Fuera de sus hogares Fuera de su familia Fuera de su entorno social Piensa en algo importante Dice Si estamos aquí Nos vamos a morir Y si nos morimos Y si nos vamos A la otra ciudad Pues igual a lo mejor Nos vamos a morir Pero corremos con el riesgo De que nos deciman Vamos a correr riesgo En esta mañana El Señor te dice Necesitas correr riesgos Estos muchachos Estos muchachos Se fueron a correr riesgo Porque algo mejor Para su vida Estaba por ocurrir Pero ellos se movieron El Señor te dice En esta mañana Muévete Corre de tu lugar Y busca Mi palabra Entonces hay una sentencia De abandono De soledad Y de muerte Sobre estos cuatro leprosos A lo mejor Tú tienes un decreto De muerte A lo mejor Tú tienes un decreto De tristeza De soledad De luto A lo mejor Tienes un decreto De una enfermedad terminal A lo mejor Tienes sobre tu vida Algo que No te da garantía De echar hacia adelante Pero yo vengo A decirte En esta mañana Que ellos No conocían El mensaje Que se había decretado Pero ellos Se movieron Porque hay un mensaje Profético Que aun cuando Tú estás detrás De esa pantalla No me has visto Hay un mensaje Que corre Y te va a alcanzar Porque hay un mensaje Fuera Pero hay un mensaje Adentro Pero la palabra Profética Te digo en esta mañana Cruzará las pantallas Cruzará las fronteras Cruzará los valles Cruzará las montañas Cruzará tu puerta Cruzará tu problema Pero hay un mensaje Profético Que te alcanzará ¿Sí, señor? ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!